Militantes del Partido de la Revolución Democrática celebraron el 23 aniversario de su fundación. En Uruapan hace 24 años, integrantes del Frente Democrático Nacional se reunían en la Escuela Secundaria Moisés Sainz Garza en los albores de la creación del Partido de la Revolución Democrática para que naciera la vida política el 5 de mayo de 1989. Fueron sus más destacados miembros fundadores Cuauhtémoc Cárdenas Olórzano, Porfirio Muñoz Ledo, Everto Castillo e Ifigenia Martínez, entre otros. El acto de aniversario se efectuó en la Plaza Isasaga, conocida como La Ranita, en donde se realizaron diversas actividades cívicas, culturales, políticas y sociales. Para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez Morales.